tengo hasta el lado de la rama y me mando regalar uno me acuerdo que se pasa que yo te digo que lo voy a hacer lo que yo te digo es que ya tenemos no, no, me lo quedo bueno, al mismo lo escurriamos según nosotros, ya había ¿que me traigo a tener que ir bajando? mira, aquí me ibas a bañar, ya bañando jajajaja yo si, mira, me nota la frescura y para qué no voy a bañar como acá es rábano recién mojado La tina dormida estaba Allí estaba echada en la mata ¿Pues si dormida? No Pero seguro estaba así que doblaba No ¿No le da sueño cuando se pone a ir a ver? No, veo donde me toman a mí todas estas citas de café Bien rica Rica realmente Me pongo a ver el tiktok Ahí se me va todo mi monto de Hacer tiktok Y ese tiktok Ay no No me gusta Y cantar No lo ponen a cantar Todos volados se le baila De veras que Nada, nada, nada Vamos a darle Porque esta bola está entera Ahorita Y que vamos a hacer Piedras a ponerla de vuelta yo vine a ver hay un planazo se cago el paja se cago el gallo dijo que el un gran pintor en el cruce te llaman a la tristeza ¿y qué te pasa? hasta el día el tornillo la roja perdió hasta el día el tornillo el chile mismo grande el hoyo bueno hace como 20 horas dijimos de que estaba supuestamente temporal pero ya se puso otra vez charro ahorita son las 20.40 ajá por eso te digo supuestamente uno ya pero no, no, no dijo dios no, fuimos y otro monazo de agua y dale, dale, dale dale, dale si la pelicamos estamos arreglando como aquel día si aquel día que venimos por ahí pasa el chiflocito ahí es donde está la tina de cabal el suelo se limpia un poquito ahí ¿eh? ¿y qué? nomás les voy a saber decir que está algo complicado no es la tan pedo viejita que se diga no, es que le dejaron a mí grabar las piedras que la gente mire todas las ruedas del río ¿a dónde es que estaba? hasta allá arriba quizdate bueno ¿qué? aquí la pusieron o ahí la dejaron no, por eso pero ya la levantaron y aquí la dejaron pero allá no se puede es que mire yo le voy a decir algo bueno, ahí te la estoy animando yo para mí volver a poner la piedra ahí es una tamantina ¿sabes por qué? ajá no, porque el río va a ir no, igual allá no se puede poner y más adelante tú te quedo digamos a media pocita allí está porque el río está mal golpea aquí y ahora agarra todo ahí te quedan entre medio de estas grandes porque estas grandes esas es puras pastas no las muevas sí, hombre pero digamos que tendría que quedar así como está ahí solo el hielo ¿eh? 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 aquí ves hielo hagamos la pocita primero no, hombre la piedra no, no de menos la piedra está hecha la piedra está hecha ¿la ponemos ahí? por eso dale no ha querido la bola moviste pues como que nosotros mandamos vos a ver para que te la vos a ver venga ponela por ahí recordame la chulupa por ahí cani charro churo que todos los temas contado la piedra no, 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 no es que yo le voy a poner armado ¡híjate! esta chulada pero no lo sirve mucho no ve que en la onda este puse a mover la piedra cuando que la piedra es el hielo la puede mover por eso estoy subiendo más de aquí para dispararte el hielo solo media vez queda entre las dos ni se va a mover vamos vamos pero aqui esta una broma yo digo que es por aqui por esta vez por eso no por eso pero si se pone primero encima de esta vamos a embelequear y no caia puras trabonas que la llevaste vay a ver mas gente que este agarra un remachon de esos tina 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 no voy a meter la pata por ahi vay a vay a vay a vay vay a vay a vay jajajaja jajajajaja para ahi la guatina para ahi para ahi para ahi para ahi muévasse ahi chula que le meto Mueva ahí chula, quita las patas y no le vas a meter un remachón a este talega. Tirame un poquito más para acá porque si no la puntilla estaba... ¡Ecole! Hoy sí quizás el otro salón. Ve. Ahí cómo cursa en piedras. ¿Sabes qué? Está muy chiquito el espacio, la piedra va a meter hasta acá para allá. No hielo, no. No, no se te la piedra. Para allá, para allá. No, no, no. Como si se te la rara. No se te la piedra aquí porque se levanta. Vámosle pues. Y como este es un medio para mientras el río... Se la lleva para abajo. La rebaja. Sí, porque ahí no se puede porque ahí puedes agarrarte a tu ton que quedó ahí. Y así... No me mueves. Vámosle pues. Va. Va a quedar verídico. Ahí también se puede. Allí mira Kenny. Sí. ¿Por qué está bañando yegua? ¿Por qué? No se te arrebala, yo no. Mira si ahí deja la pata. no le van a poner para acá chula tengamela y agua dijo más que asustada la tina esta buena también Jenny, para que más piedras ella se me la lleva al río ella no se la lleva ni a un cacete jajajaja cabal ahí está aquí sí estoy ahí aquí el viejo aquí 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 no, 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 no primero cuando el barco no, no Oh no, me ha ido para allá. Como que él va a dar un error, no la vamos poder mover. ¿Cómo? ¿Qué te queda? ¿Qué te queda? Ahí está bueno. Mira, yo te voy a poner ahí en la que tienes que ponerle tensión. Que la quedes montada ahí o en la que tienes que pegar? Ya pues. Si quieres, la sentada allá. Porque ahí el pincón la va a levantar y... No vas a conocer la que tienes que sentar la mano. Tu ves que ya agarró la piedra. ¡Hey! No hay demasiado fuerza. No la salqué por arriba. No se te va a dar el tono. No te van a dar la mano. ¿Dónde está el tono? ¿Dónde está el tono? ¡Ayúdeme! ¡Jajaja! No te voy a echar a porras. No me diles porque hay mucha fuerza. Mucha fuerza le di hoy. ¿Qué quieres que te ayude? levanta y levanta la levanta la levanta la levanta la levanta pero esta puta la levanta abajo va a quedar si la levanta la levanta la levanta por que no la levantamos la levanta por que no la pueden la levantar la levanta pero la levanta la levanta la levanta la levanta 1 levantemos y cuando tengamos el aire las levantamos 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3 No, pero ha quedado malo de aquí, es muy alorito ha quedado Todavía se puede ir un poquito por acá ¿Lo mismo? No, ya la puedes arreglar por solo No hombre, digamos que esto es un poco más caracal Ajá Para que ella se monte más arriba Porque si también queda algo así, ve Ha quedado algo así Va a quedar bien Despacito no es muy duro porque me va a dar bien Que chulada es Muy alta, ¿no? No, no, no. Si, porque ha quedado muy carajo para acá No, 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 solo la dejas estiriendo, solo la dejas estiriendo Levántela, Beto Levantala, levantala Levantala y como? Espalala para allá Levantala y vamos a taparla para allá Por aquí Si, 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 el hombre tiene mucha razón Si, 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 el hombre tiene mucha razón Y vamos a taparla allá No hombre, porque tiene que ser montadita un poquito Es que esta muy caída para acá, estamos a pelear por acá en las patas Vamos a ver Viste que tiene que ser montada allá No, no Y ahí dice mueve ya Muévala Tenga Médita y no vas a hablar No deja la batería Si, si, si Si, 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 si Si, 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 si Fija que éramos trido Trido, ok Hubiéramos traído a tu mamá, fíjate Calala pues, te quedó de buena estatura Charros, churros Charros, churros Charros, churros No, de aquí Hacerle un poquito aquí Así Para que se te baje la movilla cuando le damos allá ¿Qué? ¿Qué? Ah, pues si Voy a mirar con inteligencia, aquí Allá los bichos Arranca la pieza con la barra, con la barra Y aquí Y aquí Pasa un carro